Soy de las manchas de la camisa, abro las manchas de ahí tus venas, ya Tomo las penas de la barba de alcohol, toqué tus cosas y manzate ya No quiero verte por aquí jamás, no quiero verte por aquí jamás Menuda bola, pena que te has librado ya Tenía diez grados, me los han pillado ya Tranquilo que va, despiérdate ya, que es todo un sueño, otra pesadilla Con todo esto que te voy a ayudar, podrás dormir con tranquilidad Yo te vas contento, corral de pasta, has hecho un business way Yo te vas contento, corral de pasta, has hecho un business way Tranquilo que va, despiérdate ya, que es todo un sueño, otra pesadilla Con todo esto que te voy a ayudar, podrás dormir con tranquilidad Yo te vas contento, corral de pasta, has hecho un business way Yo te vas contento, corral de pasta, has hecho un business way Buenas noches Buenas noches, cierra la puerta, de las luces a la calle Ya me contaros, donde los pueblos, ya le queramos ya Quien está, clínico, quien está, clínico, quien está, clínico mental Ya te va a ayudar, te va a ayudar, pumiste� 1400 conseguirme Ya te va a o laanya Pero no te va a hablar, podrás aprender, me gustaría rather, que el 회ide sto SoMPorое SoMPorое Todo Mustos